Las trompetas lloran con sentimiento Cuando con dolor le canto a la condenada Soy un mendigo de amor y ando buscando un cariño Que me haga olvidar las penas que dentro llevo conmigo Para eso matado vivo yo, triste y mendigo de amor Que me cure las heridas que esa mujer me dejó Y me borre para siempre el recuerdo de su amor Por cuando me tomo el palo vivo yo, triste y mendigo de amor Ese amor que ha convertido, todita mi risa en cantos Pasión boca que a mi vida le hace tanto, tanto mal Por cuando me tomo el palo vivo yo, triste y mendigo de amor Muchas veces me pregunto y la razón no la sé Como fue que quise tanto a una mujer de cabaret Por cuando me tomo el palo vivo yo, triste y mendigo de amor Aunque muchas van allí y tienen el alma buena Que por culpa de un pasado a la perdición se enteré Para eso matado vivo yo, triste y mendigo de amor Pero en el fondo de su alma sienten verdadero amor Y entonces por qué no amarlas tan bien como manda Dios Por cuando me tomo el palo vivo yo, triste y mendigo de amor Otras van allí por vicios y tienen el alma cruel Esas mienten y te engañan como la que quise ayer El trompón llora con sentimiento cuando recuerdo a la condenada Por cuando me tomo el palo vivo yo, triste y mendigo de amor Triste y mendigo de amor No hice caso a mis padres, no hice caso a los amigos Cuando todos me decían que ya no era el camino A contar eso matado vivo yo, triste y mendigo de amor Lo que en el lodo se encuentra, ahí se debe dejar Pero yo no hice caso, pero yo no hice caso para mi fatalidad A contar eso matado vivo yo, triste y mendigo de amor Marito no no la llores, ella es como la mazorca De donde quiera se me esperara Música Música Por culpa de una mujer Música Desdichado y sin amor Música Por culpa de esta mujer Música Pisionero del amor Música Por culpa de esa mujer Música Como un mendigo de amor Música Esa mujer Esa mujer que recuerdo Y que quiero tanto, tanto Música